Con las fuertes lluvias que se aproximan, me gustaría recordarles a los residentes de McAllen y del Valle que se mantengan seguros y estén preparados. Si es posible, evite conducir, quédese en casa. Si debe conducir, asegúrese de salir con tiempo suficiente para tener en cuenta las carreteras mojadas, posibles cierres y posible congestión. Lo más importante que debe recordar es nunca pasar por encima de las barreras de tráfico y evitar las carreteras inundadas. Asegúrese de estar bien preparado en caso de que se quede sin energía. Tenga pilas, velas, alimentos no perecederos y abundante agua para varios días para cada miembro de su familia. Tenga sus medicamentos a mano y proteja los documentos importantes en un lugar seguro. Y recuerde, nunca haga funcionar un generador dentro de su casa. No olvide proteger a las mascotas llevándolas adentro. Siga a la ciudad de McAllen en los canales oficiales, incluido MCN 1300 en Spectrum Cable, el sitio web de la ciudad de McAllen, la aplicación móvil 311, el canal de YouTube de la ciudad de McAllen y, por supuesto, en todas nuestras páginas de redes sociales para mantenerse bien informado sobre cualquier mensaje de emergencia, incluyendo posibles órdenes de evacuación. Se recomienda a los residentes que tengan un plan de emergencia implementado y se registren para recibir alertas de emergencia enviando un mensaje de texto con las palabras McAllen al 99411 en el sitio web de la ciudad de McAllen o llamando al 311 para obtener más información. Manténganse seguros esta temporada de huracán. ¡Gracias!